¡Ja, ja, ja! ¡Te acostumbras! ¡Ja! ¡Feliz! ¡Fui a un juego de los Spurs y perdí mi trabajo! Yo ir a una gala. Pensé que olía a maíz y esto lo confirma. ¡Pues solo una ploma! ¿Un poco pesada? ¡No soy tu papá! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Estúpido, estúpido, idiota! ¡Ay! Quiere que le lleves unos pantalones. ¡Guy, guy! ¿Olbo verde? ¡No, no, no! ¡Los villanos, no! ¡No! ¡Eso! Gracias por ver el video.